Bienvenidos a American Orthodontics. Llevamos más de 50 años fabricando suministros para ortodoncias en Sheboygan, Wisconsin. Aquí, nuestro lema Braces Made in the USA adquiere pleno significado. Simboliza nuestro orgullo, dedicación y esfuerzo por producir las mejores ortodoncias. Combinamos inventiva, tecnología punta, máxima atención al detalle y dedicación al trabajo. Pero no tienes que creernos sin más, los datos hablan por sí solos. Con más de 700 empleados en todo el mundo y productos disponibles en más de 110 países, somos uno de los mayores fabricantes mundiales de suministros para ortodoncias. Nuestra fábrica no tiene rival en el sector. Es una instalación vanguardista en la que solo usamos materiales de primera y tecnologías de fabricación diseñadas en su mayoría por nuestros ingenieros. Y gracias a nuestros procesos centralizados, garantizamos un control de calidad excelente. Contamos con las certificaciones FDA, UDI, CE, MDSAP e ISO. Aunque parezcan simples siglas, representan algo muy importante. Demuestran que los componentes que usas en tus tratamientos son seguros, eficaces y duraderos, y que nuestra empresa responde de sus productos. En American Orthodontics intentamos mejorar constantemente. Nuestros ingenieros no dejan de pensar y diseñar, lo que nos ha valido numerosos premios del sector por nuestros resultados y nuestra calidad. Y estamos comprometidos con la investigación interna y externa. Somos el único socio platino de la Fundación de la Asociación Estadounidense de Ortodoncia, a la que donamos anualmente para formación, investigaciones y becas. Y luego está nuestra gente. A ellos les debemos nuestra identidad. Muchos de nuestros empleados llevan aquí 10, 20, 30 o hasta 40 años. Son un equipo dedicado a prestar un servicio personalizado a los ortodoncistas. Con un simple vistazo se ve lo que significa para ellos nuestro lema Braces Made in the USA. Lo llevan muy adentro.